A veces el miedo se apodera de nuestras vidas Pero hay quien logra salir de aquella jaula de temor Escúchalo Las nieves del tiempo hicieron su efecto Los inviernos trajeron canas a su cabello Y arrepentido sollozando lloró en silencio Porque era viejo y toda su vida tuvo miedo Desde que las ventanas del alma al fin se abrieron Y logró percibir el color de un mundo nuevo Cuando rompió el caparazón de aquel huevo Supo desde ese momento que tenía miedo Cuando entró al colegio era un manojo de nervio serio Rodeado del bullicio turbio Su inseguridad lo llevó al crudo desprecio Sin remedio fue tentado por los vicios sucios Aún así hubo temor de probar esas cosas Y por miedo a fracasar se platió de otras Su inseguridad siempre le jugó en contra Quiso romper las barreras con su alma rota Pero combatir el miedo con miedo a no vencerlo Es como navegar por el pacífico en un velero Hecho de papel arrugado y con huecos Con el agua hasta el cuello y sintiéndose seco En su llanto se hundió, se hundió en su llanto La lágrima de dolor nunca se evapora Durmió en el regazo del deseo El miedo fue su manto A saber morir la noche entre la aurora La incertidumbre logró mantenerlo solo Alejado de todos y de todo Pero aún vivo gimoteando en su agonía Lo único que quería era compañía Y después de tanto llanto y tiempo oscuro Por azar desde el presente se topó con su futuro Tenía miedo, pues nunca fue seguro Y él le dijo, el flamante ardor de mi pecho es duro Mientras ella se bajaba su blue jean Él le confesó que tenía miedo Ella replicó, tranquilo estoy aquí No quiero ser la persona que fui No de nuevo, no quiero ser la persona que fui Él dijo en tono de amargura con rostro infeliz Y aunque ella era lo único que lo hacía reír Él tenía miedo a que todo llegara a su fin Así que con el tiempo ella se cansó De tanta duda, incertidumbre y temor Y se fue su electrocardiograma plano Mientras la veía irse como agua entre sus manos Y así vivió, inestable e indeciso De nuevo quiso revertir las cosas que hizo Pero veía su futuro oscuro y poco cerquero Hasta que empuñó en sus manos un lapicero Y lo usó para vaciar en el papel su miedo Logró salir del agujero Del tormento escribió y escribió Y así pasó su tiempo y ya viejo Empezó a cosechar su talento Y lo que escuchas es la historia de aquel viejo Quien tomó la poesía como su credo Y ahora llora cada vez que ve su reflejo Arrepentido, toda su vida tuvo miedo